Como parte del megasimulacro que se realizará el próximo lunes en la Ciudad de México, el Servicio Sismológico Nacional enviará un mensaje de sismo hipotético con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en Atoyac de Álvarez Guerrero. Durante el megasimulacro del próximo 19 de septiembre, a las 11 horas, se activará la alerta sísmica del sistema de altavoces de la capital del país. El motivo de esta actividad es para recordar que el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7.19 minutos se registró un sismo de 8.1 grados con duración de 4 minutos y que afectó fuertemente a la Ciudad de México. En el año 2004, el jefe de gobierno instituyó septiembre mes de la protección civil, que a partir de entonces se desarrollan diversas actividades preventivas a fin de fortalecer la cultura de la autoprotección. Este tipo de simulacros sirven para reforzar y mejorar los protocolos de actuación, ponen a prueba la capacidad de respuesta de los miembros de una familia, a las brigadas internas de protección de los inmuebles públicos y a las autoridades. Notimex.